No, de nada. Este, abusamos de picante. Ajá. Y teníamos el estómago bien irritado. Entonces, este, me tomé el Diyesen, ¿no? Maravilloso, es mágico, de verdad que casi fue inmediato. Guau. ¿Pero qué te tomaste? ¿Una gotita? ¿Así, sola? Sí, dos gotitas en agua. Dos gotitas en agua y sí, fue mágico. Y también en esa misma semana. Adiós a las agruras. Sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí es. Sí, es mágico. Este, también me dolía mucho la cabeza. La banda, sí, casi, casi la olí y inmediatamente el dolor desapareció. De verdad es que sí, esto sí parece. Es como que si todo fuera mágico. Ajá. Qué genial, qué genial, Marí. Sí. Pues, muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien más? Sí. Esconecta. Sí. 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 ¡Chem! Gracias.